Momentos de angustia vivió la familia del congresista Renzo Reyardo, luego de una balacera producida entre personal de su seguridad y una banda de delincuentes, donde Ariana, hija del congresista, resultó herida de bala. Asumí que era mi familia, salí por la ventana, vi la camioneta de mi esposa con las puertas abiertas, y mi esposa gritando, bajé inmediatamente. El cuadro que encontré fue de antesco, mi esposa tirada en el piso, mi hija dentro de la camioneta gritando, abrí la puerta de la camioneta, saqué a mi hija cargado, por eso es que tengo las manchas de sangre de ella, es sangre de mi hija. El atentado ocurrió anoche en el Girón Aprilé de San Borja. Al parecer la banda de delincuentes pretendía asaltar a la esposa del congresista. Cuando ella se retiraba, se acercaron unos delincuentes al vehículo de la señora, donde querían robarle en primer lugar la cartera, y en segundo lugar las llaves del vehículo para poderlo llevar. En ese contexto eran personas delincuentes armados, y el personal de seguridad al ver que estaban armados, hace uso de sus armas, y también fue respondido por otros delincuentes. Han llegado más o menos como cerca de nueve balazos al vehículo, y lamentablemente uno le ha caído a la niña. La pequeña Ariana de nueve años fue operada luego de recibir el impacto de bala en el pecho. Ahora se encuentra bajo cuidados intensivos, y viene recuperándose en el Hospital Internacional de San Borja. Está totalmente consciente, con sus signos vitales perfectos. Sin embargo, tiene un impacto de bala y que ha afectado un poco al pulmón. Tiene una zona ahí acumulada de sangre, y esa sangre hay que drenarla para que no se infecte. Familiares, amigos y colegas del parlamentario llegaron hasta el hospital para expresar su solidaridad. Ya no se puede seguir viviendo así. No podemos vivir viviendo, ya no podemos ni salir en la calle. Estamos ya peor que si tuviera el sendero luminoso y el terrorismo en las calles. Yo creo que el presidente de la República, como él ha asumido la responsabilidad, creo que tiene que poner mano dura, tiene que haber mucha más inversión, tiene que haber decisión política, tiene que haber una organización, una estrategia y un alto a todo esto. El presidente del Congreso, Daniela Bugataz, dijo que actuarán de inmediato para acabar con la inseguridad ciudadana. El peor peligro que hay en el Perú es la inseguridad ciudadana. Entonces, es un tema que tenemos que tomarlo con la absoluta seriedad e inmediatez. No se puede seguir en esta situación. Hay que actuar de inmediato. Mientras las investigaciones continúan, el director general de la policía, Raúl Becerra, informó que se ha dispuesto a 200 efectivos para capturar a la banda de delincuentes. Trascendió que uno de los malhechores estaría herido de bala.